Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo El capítulo del precio de amarte si que estuvo de infarto Pues vimos como Iván se hizo atropellar por Rodrigo Me imagino que su plan es culparle, hacer que le metan preso y demás Y también vimos como un personaje ingresó a la novela en la cual dice que es Tío Y nosotros ya sabemos que no es, pero no sé de quién será ese plan Capaz de Rodrigo que contrató a alguien para que se haga pasar por Diogo En la cual Eduarda quedó impactada Capítulo de mañana se vienen muchas cosas, no como el marido de Eduarda En la cual le dice a la hermana Eduarda que la única que quiere y ama es a ella También vamos a ver como Alfonso se quiere ya de una vez culpar Para que Iván no siga chantajeando a su hermana Así que eso también va a estar muy interesante, ¿no? En la cual también Eduarda le va a decir a su hija que Diogo apareció, ¿no? O quien le dijo eso, pues mañana como digo es un capítulo de infarto También van a querer cerrar el Tropical Oso En la cual en la marcha está el Cacicura Pues muchas cosas que no se pueden perder el día de mañana Y amigos, no olviden dejar su bonito like, compartir este video Si eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los mejores avances de tus series y novelas favoritas Nos vemos hasta un próximo video Chau chau